Diez personas, entre ellas cinco policías, murieron durante una emboscada en Ocotlán en el estado de Jalisco. Los hechos ocurrieron en la noche del jueves, cuando hombres armados atacaron un convoy de la gendarmería, desatando un enfrentamiento. En el cruce de balas murieron también tres supuestos agresores y otras dos personas ajenas al choque. Otros ocho gendarmes resultaron heridos. Es el ataque más mortífero que ha sufrido la gendarmería desde que fue lanzado el año pasado por el presidente Enrique Peña Nieto.